Cuando terminé la carrera de medicina, estuve trabajando en el ambulatorio de Talavera como ayudante de otorrino, con el doctor Jesús Girón Padre, su hijo Jesús, y posteriormente con el doctor Antonio Martínez Lapeña, que actualmente es el jefe de servicio de otorrino. Allí descubrí la foniatría. Fui a hacer cursos a Barcelona porque yo hacía audiometrías y me preocupaba de los niños sordos y de su lenguaje, y descubrí esta especialidad y desde entonces me enamoré de ella. Tengo 15 años y estoy operada del oído derecho de un implante coclear porque soy sorda y pues desde bien chiquitita, desde unos 16, cuando tenía 16 meses, pues empecé a venir aquí a la logopeda, con lo cual me ha servido mucho, y pues llevo una vida bastante normal y con los estudios y todo, pues prácticamente súper bien. En el año 86 abrí mi consulta de foniatría. Al principio los propios médicos no sabían muy bien lo que era, porque es cierto que en la carrera de medicina sabemos muy poco sobre esta especialidad, pero luego los otorrinos empezaron a derivarme problemas de voz y a ver que muchas lesiones podían evitar ser operadas si se hacía una buena rehabilitación. Los pediatras, los niños, para los trastornos del lenguaje, para la tartamudez, para los retrasos del habla y sobre todo para también problemas de aprendizaje. Y poco a poco fuimos creciendo. Actualmente tengo un equipo de logopedas maravilloso. La mayor parte de ellas son de la Universidad de Castilla-La Mancha, es decir, les hemos formado aquí en Talavera. Y es fundamental el equipo. La compenetración del logopeda y el foniatra es esencial para dar un mejor tratamiento al paciente. Tenemos reuniones de coordinación constantemente, todos los meses, para que ellas me informen de cómo va el niño o el adulto. Y yo pueda aportarles los datos del diagnóstico que me parecen importantes para que ellas hagan bien su trabajo. También contamos con una psicóloga y nos coordinamos con los centros escolares, con los orientadores de los colegios, con los tutores, para que entre todos podamos dar una mejor respuesta a los problemas que tiene el niño. A menudo te dicen que son tontos, que ellos no son como el resto, que porque a ellos les cuesta estudiar mucho más que al resto de los niños para luego encima suspender. Entonces tenemos que trabajar también todo lo que es el aspecto emocional en los niños con problemas de lenguaje y de aprendizaje. Y una paciente que está muy afectada, he empezado a trabajar un poquito comunicación alternativa con el abecedario, simplemente para que dijera su nombre y bueno, lo ha logrado y es algo que te alegras mucho. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo de estas palabras que tenemos aquí en esta columna? No me salían las palabras. A lo mejor a la vuelta de cinco minutos ya decía, ay, se va a matar cosa que esto, ve a buscarlo. Que noten. Digo, si yo sé lo que me están diciendo, pero no, noto lo así. Y ahora, pues sí, ahora gracias a Dios, voy muy bien. La familia no entiende muchas veces lo que les pasa y es un apoyo que ellos también notan. Notan esa calidez que tú les aportas y a mí eso también me enriquece mucho como persona, el saber que les estoy ayudando. Me gusta mucho más tratar con adultos y ver un poco las alteraciones que dificultan el día a día. No solo algo físico, sino algo también de, sobre todo de comunicación, que es tan importante para una persona. Que en realidad solo lo valoran hasta el momento que les falta, pero ahí se dan cuenta de verdad de la importancia de este trabajo de la logopedia. Que hay gente que realmente te necesita, que hay gente que, por decirlo de manera simple, no puede tragar y tú le ayudas a seguir viviendo y a seguir comiendo y a seguir comunicándose. Y ya, pues mi amor cada día crece por la logopedia. Sé que quiero ser logopeda. Gracias.